Mira chicas, mira, es que se cree que me voy a ir Y Lucas también está ahí Mira ¿Qué pasa, Nano? Dile algo a la chica Con tu jersey nuevo de Navidad Ay, mira con su papá Noel Y Luqui, lo que pasa que Luqui no puedo ponerle nada a mi niño tampoco Mira que cosito Báilale a las chicas, báilale un poquito Báilale un poquito a las chicas Sí, que le encanta la música de Navidad, se vuelve loco, por eso no me deja hablar ¿Eh? Y le ha puesto su mamasurazo también Chicas, intro y empezamos Chicas, lo compré ayer Por si estáis interesadas Tenéis alguna mascota y estáis interesadas El sitio más barato donde lo he podido conseguir Es que ni en un bazar chino También estuve mirando en una tienda nueva que nos han puesto aquí de mascotas Tampoco Y al final ayer fui a Lifty a mirar a ver lo que había por ahí Que no quería comprar nada porque yo ya tengo muchísimos Yo no me compré nada Pero mirad chicas 6 euros, ¿qué me decís? De Lifty, ¿eh? Ya han puesto todo lo de Navidad Han puesto pijamas Han puesto jerseys sudaderas nuevas preciosas Yo no sé si me podré resistir a comprarme alguna más de aquí a más adelante No lo sé Y pijamas En fin, la chica cuando... Porque lo llevaba, lo llevaba, ¿eh? Lo llevaba en el bolso Y la chica cuando vio que se lo compré La chica de la caja Dice, ay madre mía, que influencia Digo, pues no lo sabes tú bien Así que nada chicas, les lo he puesto Lo que pasa es que es muy raro Se lo he puesto y no se mueve ahora Hasta que no se acostumbre Y eso que es mucho más cómodo, ¿eh? Chicas Es más cómodo que el... Que el de lana que tiene Porque el de lana que tiene le abriga más En fin, este es muy cómodo Le queda súper bien Es la S Había también para más grandes Yo pensaba que para Nano no iba a encontrar Y he encontrado Y para boldo francés Que le mandé un vídeo a mi hija Digo, mira, chico, para la cova O sea, era... Es que era la cova O sea, en fin, era un maniquí Pero es que era la perra Era un pijama precioso Y entonces para los... O sea, para los adultos Para los humanos También estaba el pijama igual Que el del perro En fin, me encantó todo No os grabé porque iba con prisas En fin Pero os prometo grabaros En los vlogs más Que os quería comentar una cosa, chicas Ahora ya sabéis que llegan los vlogs más En diciembre O sea, empiezan el 1 de diciembre Y terminan el 25 de diciembre, ¿vale? Entonces, yo quería comentaros Si queréis que lo hagamos El año pasado lo hice A ver, la verdad que es mucho trabajo El año pasado no me he de esto mucho Porque tampoco, claro Tampoco tenía tantos seguidores Pero bueno, este año Si queréis, yo lo hago Ya sabéis que mi vida Tampoco es gran cosa Mi vida es de estar aquí en casa No salgo casi nada Pero claro, estos días Si que es verdad que salgo un poquito más Porque tienes que hacer las compras O sea, que si yo Si queréis que yo todo eso lo comparta Yo os lo comparto Pero bueno Que la mayoría de las cosas Va a ser aquí en casa Pero podemos hacer recetitas De Navidad Si hago Podemos hacer algún postre Vídeos de motivación Conforme yo cada día Lo que yo hago aquí en casa Si queréis, chicas Yo lo hago ¿Vale? Son los blogs más Que ya sabéis Que la mayoría de las youtubers Lo hacen ahora Del 1 de diciembre al 25 Bueno, y dicho esto Pues ya no me enrollo más Enano Y vamos a empezar a decorar ya Esta cocina Que como veis Estoy poniendo imágenes De la limpieza Que he hecho esta mañana Que todo esto lleva su Su jarena detrás Pero yo lo hago encantadísima Para vosotros Porque de verdad que sois todas Aunque me repita mucho Maravillosas Y muchas gracias Por los comentarios Del Salón Comedor Que os ha gustado muchísimo Eh... Tengo blanco a veces Y es el cansancio Pues eso Y también Quedaros hasta el final Porque Se me ha ocurrido Hacer una cosita Al lado de la chimenea Que ya todos los que me seguís Y los que habéis clicado aquí Por primera vez O sois nuevos Yo Tengo una estantería Al lado de la chimenea Que en principio Fue un área de café Luego me lo quité Porque digo Es que no No Y como necesitaba Como un escritorio Para yo editar los vídeos O hacer mis cosas Pues mi marido Me incorporó más maderas Y hice como una especie Y hice como una especie De escritorio Pero la verdad Que tampoco lo uso No Entonces digo Mira Pues para esta Navidad Voy a volver a cambiar Y voy a hacer Un área de café Pero solo para el café express O sea Para poner La cafetera express Las capsulitas El azúcar Y las tacitas O sea Esa zona Para el café express Que no te lo tomas a diario Por lo menos aquí en casa Es un domingo De vez en cuando Y aquí Pues la zona de Coffee bar Chocolate Entonces En la cocina Sí Pero allí Solo la zona esa Así que Bueno No No le he puesto nada Solo he puesto cuatro cosas Pero bueno Os lo voy a enseñar Que ya cuando lo ponga bien Pues Os lo enseñaré mejor Pero os lo quiero enseñar También ahora Y ya está chicas Os enseño Todo lo que vamos a poner No os voy a explicar nada Nada de Porque si no Esto se va a hacer muy largo Os lo voy a enseñar Todo lo que voy a poner Pero sin explicarlo Si tenéis Ya sabéis Que casi todo No os puedo decir Donde lo he comprado Porque muchas cosas Son hechas Casi todas Ya lo sabéis De sobra Pero bueno Si hay alguna cosa Que dices Oye esto Me parece que Ana Lo ha tenido que comprar Y queréis saberlo Yo me lo decís En comentarios Y yo Os lo digo O como lo he hecho Me lo decís en comentarios Y yo Os lo digo ¿Vale? Porque si sabéis Que siempre Os contesto A todas Porque soy maravillosa Pues ya está Empezamos Vale chicas Pues mirad Otro despliegue Aquí de navidad Yo como ya sabéis Siempre hago un simulacro Y lo que pasa Que ya Para hacer el vídeo Lo he vuelto a sacar todo Y ya he aprovechado Y he limpiado Pero bueno Hay muchas cositas nuevas A un simulacro Pero es que luego Incorporo cosas nuevas ¿Vale? Así que no os lo perdáis Que va a estar muy bonito Os lo enseño así Por encima O sea Todo lo que vamos a poner Ya sabéis Estilo Candilán Papá Noel Que tampoco Encontra muchas cosas De papá Noel La verdad Es muy fuerte todo Mirad que casita Esto también La he hecho yo Con El cartón este De pluma Y ya está Y ayer compré Esto en L2 A un euro Chicas Un euro Y digo Mira que bonito También No sé todavía Donde lo pondré Pero lo pondremos Venga empezamos Chicas Buena musiquita Y a ver si os motivo También a tener La cocina bonita La cocina bonita Empezamos Chicas La cocina bonita En la cocina bonita Guayre Y a ver si os Chicas Y a ver si os Chicas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.